Música Llega tu recuerdo entorbecino Vuelve en el otoño atardecer Miro la carua y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Te pidieron esa vez Con la voz de un sucedido Recuerdo tu dese De ojos sin razón De tu cho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós de azúcar y de piel Lo mismo que el café El amor del olvido El vértigo final De un récord sin aporté Y yo llego en tu infierno Me vi morir de frío Me vi tu barriga Y entonces comprendí mi soledad Sí, para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén De poco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Digiten un adiós De azúcar y de piel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Y el vértigo final De un rencor Sin volte Y allí con mi piedad Me vi morir de pie En medio de humanidad Y entonces Comprendí mi soledad Sí, para el que Yo vi he te ofrezí El último profe General de luz Y allí con mi piedad Est usted En medio de luz De un hilo En medio de luz